Para esta receta de K-Pops vamos a necesitar galletas tipo Oreo, de estas que son de dos capas con cremita por dentro y queso tipo Philadelphia, yo voy a utilizar uno light. Lo primero que vamos a hacer es machacar todas, todas las galletas, yo lo voy a hacer con la Thermomix en el modo de golpes, pero lo podéis hacer por ejemplo en el mortero, es súper fácil y en realidad es súper, súper rápido. También podéis cambiar las galletas por bizcocho por ejemplo, como veis se queda así, la textura es ya como una masa de por sí sola, está muy, muy buena. Y la cantidad que vamos a necesitar es, por ejemplo, si utilizáis una caja de 250 gramos de galletas, pues tenéis que echar unos 150 gramos, no más, de queso Philadelphia. Es menos de la mitad lo que tenéis que echar de crema, porque lo que queremos es que se nos quede una masa como la que vais a ver ahora, que esté todo bien mezclado, pero que se suelte, que no manche las manos, que sea fácil de utilizar y como veis se despegue fácilmente de la espátula. Como yo he hecho unas 300 K-Pops del tirón, porque era para una fiesta, yo fui haciéndolo poco a poco y lo fui metiendo en esta olla, por eso tiene esa presencia así un poco extraña. Pero la verdad es que están buenísimos, se acabaron todos rápidamente y están tela, tela, tela de bien. En el blog os voy a dar unos consejos que con el tiempo he ido averiguando y que, bueno, pues que creo que os pueden resultar, no sé, de ayuda. Bueno, pues voy a utilizar este papel, este papel es el de hornear y lo pongo encima de la mesa porque como voy a hacer tantas bolas, no quiero ir metiéndolo por ningún otro lado y porque me va a hacer más fácil el resultado para meterlo en el frigorífico. ¿Cómo hacemos la bola? Cogemos un pellizquito, el tamaño de una cucharita de té, de una cucharita de café, nos lo ponemos en la mano y hacemos la bola. Veréis que está bien hecha la mezcla, cuando todo está perfectamente integrado y no se nos pega en la mano, se nos queda la grasa en la mano, pero no se nos pega la masa, ni se nos ensucian las manos, ni nada, simplemente tenemos la grasa y las bolas salen perfectas. Así, muy rápido, es un plis plas, como las bolas de plastilina cuando éramos chicos, si nunca habéis hecho croquetas y si no, pues como cuando hacemos croquetas y cosas así. Es súper fácil. De una caja aproximada de Oreos, de unos 200 gramos por ahí, salen unas 25-30 K-Pops aproximadamente, que eso ya es una cantidad bastante, bastante buena. A mí me gustan tantísimo que una vez me las comí de una sentada, plin, 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 porque están muy buenas. Bueno, pues como veis, esto es un plis plas, una bola detrás de otra y ya está. Yo hice cerca de 300 bolitas, como podéis ver, y lo que hice fue transportarlas. Una vez tenéis todas las bolas hechas, las tenéis que dejar 30 minutos así, que se enfríen en el frigorífico, para que se vaya endureciendo un poquito lo que es la forma, para que la forma se acentúe. Bueno, voy a coger un poquito de chocolate de fundir y lo voy a calentar en el microondas. Y lo que voy a hacer es que voy a coger cada una de las varitas, estas son por ejemplo de banderillas, tipo para los pinchos y tal. Las mojamos y se las vamos clavando una a una en las bolitas. Y una vez las tenemos, las volvemos a meter otros 30 minutos en el frigorífico, para que el chocolate este se enfríe, se asiente dentro de la bola y se quede bien pegado lo que es el palo a la bola, y así no se nos salga ni se nos caiga ni nada cuando lo vayamos a poner boca arriba, pinchado en alguna zona o se los dejamos boca abajo. Este chocolate es un chocolate de fundir especial que he encontrado y me gusta muchísimo más que los candy melts de Wilton, porque ahora veréis que, no sé si es por mi microondas, pero a mí no se me descongela bien. Los candy melts, para hacerlos líquidos, hay que ponerlos como unos 30 segundos en descongelar, en el modo descongelar para que no se queme el chocolate, ir moviéndolo e ir metiéndolo cada unos 10 segundos, pero a mí nunca se me queda bien y se me queda como pastoso. Entonces vais a ver que en esta receta, yo ahora en vez de meterlos en el vaso lleno de chocolate, como se me ha quedado pastoso el chocolate de candy melts, que es el rosa, lo he ido aplicando con una cucharita para que tuviera una serie de texturas y se queda muy chulo como veis ahora en las fotografías. Y en las otras que están de chocolate marrón por fuera, es que las he metido directamente y las he sacado. Una vez le tenéis aplicada la capa exterior del chocolate, se mete en el frigorífico y están buenísimas, listas para comer. Espero que os haya gustado la receta y nos vemos en otro vídeo o por el vlog. Adiós.